La diferencia entre entregar un subsidio como tal y la diferencia entregar un subsidio como una ayuda al trabajo de las personas, estos microemprendimientos que vienen desarrollados de la Secretaría de Gobierno de Gabriel Maseimer, con la inestimable ayuda de Gisela, y realmente un orgullo que nosotros podamos ayudar con dinero, fueron casi 300.000 pesos que entregamos para que desarrollen sus capacidades, sus emprendimientos, y con la esperanza, yo creo, muy tangible de que en breve se puedan convertir en pequeñas empresas y ser a su vez tomadoras de mano de obra, sea familiar o no familiar, pero obviamente que estamos trabajando en lo que nos falta a las ciudades turísticas. Si bien nosotros logramos que a través de acciones y rompiendo la estacionalidad de a poco, obviamente que eso no alcanza, hoy la falta de trabajo en el país es algo, digamos, muy importante. Hay demasiada falta de trabajo, y bueno, nuestros aportes van a hacer que esto se desarrolle. Así que brindar trabajo es lo que más nos satisface, y esta gente que ha demostrado capacidad, empeño, voluntad, nunca ha sido tan recompensada como ahora, se lo merecen, y estoy seguro que todos van a tener éxito. Javi, ustedes deben ser testigos de cómo han crecido estas producciones. Recién hablábamos con algunos de los productores, precisamente este impulso ayuda a eso, al crecimiento. Seguramente, acá desde Desarrollo Social se viene trabajando también hace un año con los emprendedores. Bueno, Gabriel logró la ordenanza en el marco de la Falda Emprende, y esto futuro ve cómo la gente se capacita, va teniendo noción no sólo de manipular el producto, sino también capacitaciones de economía, de cómo es el manejo de flujos y todo eso. Queremos que estos emprendedores, si bien, como decía el Intendente, empezaron a trabajar en su casa, el día de mañana tengan la posibilidad de llegar a montar un negocio, por qué no una microempresa. Recordemos de dónde empezó Arcor, Arcor empezó haciendo dulces en su casa y hoy es una multinacional. Y por qué no tener eso en la falda, ¿no? Queremos fomentarlo, sabemos que es una utopía, pero acá lo importante es llegar al corazón de la gente que está haciendo lo que le gusta y con esto llegar a que mantenga a su familia y generar un trabajo que, como decía el Intendente, hoy por hoy en la situación económica que vive el país es difícil. Pero bueno, con esto, con el apoyo del municipio, con el apoyo de las áreas, yo creo que se puede llegar y que la gente también lo aproveche. Yo creo que la principal característica que tiene este programa de la falda Emprende es que generalmente las actividades de los emprendedores son racheras. De golpe hay muchas cosas y de golpe no hay nada y la gente se desorienta. Bueno, lo que quisimos hacer con este programa, lo que explicaba recién Javi, que empezó el año pasado con Comunidades con Valor, con el Banco Nación, con ya los talleres que se venían haciendo de oficios y demás, es darle una continuidad. Y sobre todo, nosotros lo que tratamos de hacer es orientarlo al emprendedor. Les traemos todas las herramientas, lo que ofrece la Nación, la provincia, lo que ofrecen las fundaciones, instituciones privadas, consultores. Bueno, nosotros lo que hacemos es darle forma, ordenarlo y abrimos un menú. Los emprendedores hay desde el que es un soñador y que está pensando que puede hacer algo a muchos de los casos que ustedes recién han registrado con las cámaras, hay gente que ya está produciendo y viene en busca del subsidio para comprar herramientas o materiales. Bueno, esa es un poco nuestra mayor alegría, poder contribuir a eso. Y ahora a seguir, vienen otros pasos. Sí, tal cual, Dani. La verdad que este programa ha sido un total éxito. A la gente le ha servido, pero más que mucho, la gran cantidad de gente que realmente sueña, como dice Gaby, a lo mejor chiquito y con el aporte y con la ayuda que el municipio le puede brindar, ¿por qué no al día de mañana convertirse en una gran empresa? O en un pequeño comercio local. Pero la idea es esa, ¿sí? Generar el comercio local, generar la red entre los privados que ya están establecidos, generar una cadena de valores en donde el productor, el que ya está, como te decía, establecido, puedan congeniar y puedan entre todos hacer del comercio local algo que todos los días vaya creciendo un poquito más, ¿no? La verdad que, bueno, yo hace un año que empecé con el emprendimiento, hemos hecho cursos, capacitaciones y, bueno, hoy hemos concretado, gracias al gobierno, una ayuda, un crédito para nosotros, justamente emprendedores que pretendemos trabajar y que quede todo acá en nuestra ciudad. Hay muchísimos emprendedores, hay muchísimos talentos, muchísimo rubro, muy variado. Así que, bueno, nada, feliz y para adelante. Bien, bueno, y muy, muy accesible. Eso es importante porque esto se devuelve en muchas cuotas y sin interés. Así es, señor. Muy accesible, aparte, feliz porque nos dan oportunidad a los emprendedores de la falda y, más que todo, otra oportunidad más de poner un stand. Yo, como productora de alfajores artesanales, me siento totalmente agradecida a la parte... A lo mejor algo que no imaginaba, ¿no? Y poder llegar ahí. Pero no, sí, nos imaginábamos porque nosotros ya venimos trabajando con todo esto. No es de ahora. Nosotros venimos con Comunidad con Valor de hace un año y este proyecto empezó ahí, con la Comunidad con Valor, hace un año atrás, donde el señor Intendente promete de hacer estos planes para los emprendedores de la falda porque, en realidad, no había recursos para eso, ni tampoco se había pensado que los emprendedores de la falda. Pero vio la capacidad, la necesidad, entonces él tomó esos recaudos para poder trabajar con nosotros. Y desde ese momento te puedo decir que yo estoy trabajando con ellos feliz porque ya vengo trabajando desde hace rato con la municipalidad, en la fiesta del tango. Yo, buenísimo, muy bueno, te digo la verdad, me siento totalmente feliz porque sé que desde este momento voy a ser una buena emprendedora. Aparte tengo otra clase de ilusiones también, de emprender así poquito, y bueno, de irme agrandando cada día pensando. Da ganas de ampliarse. ¿En su caso, señora? Yo también muy agradecida con el señor Intendente y todo su equipo porque todo lo que prometió cumplió y para nosotros es una gran ayuda para poder, somos emprendedores, como la palabra nos dice, también que estamos agrupados ya hace tiempo y venimos trabajando y luchando, además nos capacitan y todo, así que muy agradecida y poder seguir con nuestro emprendimiento. Y en otro caso, comenzar, ¿no? Comenzar, tenemos ya con esto, mucha gente puede tener su herramienta que le estaba haciendo falta para poder continuar en su emprendimiento. Así que muchísimas gracias al señor Intendente. Bueno, y la posibilidad de acceder a un dinero con este tipo de financiación que hoy parece imposible, ¿no? Si uno va a un banco y no consigue este dinero y de esta modalidad. Sí, en realidad nosotros que esta mano nos viene bien porque es sobre todo apostar en la confianza que tuvo la municipalidad con nosotros, que es lo que más valoramos. Entonces, aparte se generó un clima de hermandad con el tema de los emprendedores para una ayuda entre todos y el curso que ellos nos brindan como para que no haya margen de error. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. Sí, el tema de los bancos y todo lo demás tiene otros requisitos donde en este momento por ahí no es accesible a todos. Así que, bueno, desde ya está una buena oportunidad y agradecido a todo lo que es la municipalidad y el equipo de gente que colabora. Gracias. 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 Gracias.